¡Aquantioso y colevado, guapísimo, bello, maravilloso! Mi favorito de la televisión ecuatoriana y que lo sepa todo el mundo. ¡Él es el Gordo Andrade! ¡Bienvenido a mi show! ¡Muy buenas tardes, días, noches a mi show! ¡Bienvenidos todos! No, bienvenidos no, bienvenido yo. ¡Ecuador entero! No, el mundo entero, porque ahora nosotros ya salimos de nuestros límites y estamos conquistando el mundo. Eso va directamente al globo. ¿Cómo estás, Eduardo? ¡Qué lindo tenerte acá! ¡Bien! ¡Qué lindo! No podía hacer algo sin ti. La verdad es que es como, llega Michelle y llega Eduardo también. Así es, yo sé. Bueno, contento. Gracias por la invitación. ¡Me encanta, me encanta! ¿Te gusta mi letrero? Me gusta todo. Te voy a utilizar para decirle gracias a Neon Space que me hizo este letrero maravilloso. Me tiene que pasar el nombre porque quiero hacer uno así parecido. Te voy a dejar todos los datos aquí abajo. Neon Space, mira, en un día, de un día para el otro, así de rápido trabajaron. Este es chavirísimo porque he visto unos que tienen malos acabados. Este está perfecto. Para que vean, Neon Space, ahí está toda la información que se las voy a dejar. Y ahora sí, entramos en materia. Eduardo Andrade, me encanta tenerte acá. Sabes que además de haber hecho shows juntos, haber empezado prácticamente la televisión juntos porque tú eres más viejo y empezaste antes que yo. ¿Cuántos años tienes, Eduardo? ¿Vas a decirme y ya en mi show vas a darme esa primicia alguna vez? 33 tengo, 33 tengo, 33 tengo. Uy, si es osado, 33 farreando. 33 tengo, no, yo no farreo y tú lo sabes. Es verdad, 33 en la televisión, entonces. 33 añitos tengo, eso decía mi torta y ya está. Eso decía tu torta. Eso decía mi torta. Hasta la torta miente. Todo en ti es una mentira. Qué horror. No me vas a hablar. Te voy a hacer hablar, obvio. Bueno, ¿sabes qué? Están nerviosos estos chicos. Te voy a hablar sobre el último acontecimiento boom en nuestra vida conjunta, nuestra vida de pareja. No, mentira. Pero sí, aprovechemos para aclarar la situación del hijo. ¿Por qué crees que se dio todo ese boom? Nosotros hicimos un comentario súper inocente hablando de otra noticia internacional y dijimos algo que tal vez habíamos hablado así a la ligera. Justo veníamos, es que hay que entrar en detalle. A ver, cuéntale al público. El background. Nosotros veníamos en el contexto de una vacación, veníamos juntos a estar. Tremenda vacación. En una tremenda vacación en Miami. Y hablábamos al respecto, ¿no? O sea, yo creo que uno tiene, y lo voy a repetir, porque yo siempre voy a decir, uno tiene que tener sus hijos con personas a la misma forma que tienes una relación. Ojo, ¿por qué? Porque yo creo que hoy el mundo está tan moderno que no quiere decir que casarte y tener un hijo con una persona tenga que ir siempre de la mano, ¿no? Entonces, creo que uno tiene que hacerlo con personas que respete, que valore, que sepa que van a hacer y hacer lo mejor por sus hijos. Entonces, bueno, y nosotros dijimos, a mí me encantaría, porque Mitch sé que ella es igual que yo que le empuja. A mí se le pierde el bebé. A ella se le pierde, o sea, eso sí, eso hay que hacer. Pero me gusta que sea. Pero si no, ese es mi hijo, lo dejé aquí. Alguien lo cogió. Es que eres súper paternal. La gente tal vez no lo ve porque eres divertido, chistoso, y podrían decir, ay, no, es un inmaduro. Pero no, Eduardo es súper paternal, súper organizado, tiene todos los talks del mundo, tiene todo así. Demasiado. Asterisco por asterisco, no es asterisco, asterisco es numérico. De todas las cosas que tiene que hacer. Y yo creo que sí serías un súper buen papá. A mí me encantaría tener un hijo contigo. A mí me encantaría tener un hijo contigo. Nunca hay que descartarlo. Obviamente fue una noticia porque lo dijimos nosotros. Y también, yo como se lo dije a muchas personas que me comentaban, hay que quitarle el tabú a todo este tipo de cosas. Tú puedes ser un padre o puedes ser una madre sin importar que estés casado o no. Lo importante es que le des amor a tantas personas que nos criticaron o que critican. Ya cuando ni siquiera le dan amor a sus hijos, le dan el peor de los ejemplos. Entonces, ya está, pues. Ahí está. Y yo me acuerdo, para mí fue así. O sea, estábamos nosotros caminando en la playa de Miami Beach y justo fue como película, ¿no? Aparecieron 200 niños hermosos y la cara de Eduardo fue como un... Me muero por tener un hijo. Y ahí hablamos por primera vez en la vida, tuvimos una conversación un poquito seria. Y Michela me dijo, ojo, bueno, a mí me encantan, pero me lo das cuando tengas 7, 8 años. Exacto. No lo has criado. Es que sí, me lo has criado. ¿Qué pereces? A mí me lo has criado cuando yo sepa hacer todo. Y yo le dije, está bien, no me importa. Yo lo creo. Es que Eduardo se muere por ser papá. Yo creo que es algo que la gente no sabe, pero... No siento que te falta, pero sí siento que es un gran sueño de tu vida ser papá. Lo que pasa es que hay que ser realistas. Yo ni siquiera puedo tener una mascota porque voy de un lado al otro, viajo. Ya con las orquídeas que tengo, tengo bastante problema. Me muero mi orquídea. No, entonces, mañana, yo tengo como 15 orquídeas. Entonces, y una muy pronto con mi nombre también. Así que... Me encanta. Primicias. Primicias. Yo creo que sí, Eduardo. Sí, porque nos llevamos bien. Nos llevamos muy bien y yo creo que la comunicación es la base fundamental y sobre todo aguantarle la toxicidad que tiene Michela. Soy súper tóxica. Soy súper tóxica. Porque yo sí le aguanto la toxicidad completa. O sea, es que él no es tóxico porque él es el que hace las cosas. Obviamente, yo no salgo con nadie, no me voy a ninguna parte, entonces no tiene que reclamarme ni con mis amigos. En cambio, él tiene a 367 amigas, que luego yo me enteré que primero le habías propuesto a la Jaume, que sea la madre tuya. ¿Tendrías un hijo con la Jaume? Pues sí. No, a ver, sí. O sea, ¿por qué no? Yo considero que ella es una mamá muy trabajadora. Ella es muy trabajadora y Caro siempre ha sido así. A veces se le va el cohete, pero de ahí el resto está todo bien. Pero eso nos quita lo buena persona que es. Y yo hablo conmigo, ¿no? O sea, yo puedo hablar con lo que ha sido conmigo. Conmigo siempre ha sido una buena persona, siempre ha sido muy cariñosa y bueno, ahí está. En materia de tiempo para los sapos, ¿cuándo estaría planificado nuestro hijo? Yo ya acabo de cumplir mis 32 primaveras, entonces quedamos en que a mis 35 primaveras. 35, correcto. Si es que ninguno de los dos ha cuajado en la vida. Que será cuando yo tengo 36, Mitch tendrá 35. ¿Cuántos años estamos? ¿24? No la pongan a sumar. En el 2026. No la pongan a sumar, eso es pésimo. Yo siempre sumo, nunca rasgo. ¿Qué? En el 2026, más o menos el 29 de mayo, ya podríamos estar... ¿Cómo sería nuestro hijo? No me vas a pedir ahorro. No, ahí te gastas tu billete en la... A ver, a ver, a ver. Ese es un problema que sí tuvimos. Ese es un problema que tuvimos. Porque, Michela, es sapísima. El hijo es en conjunto. No es que... A ver, no vas a ser la típica mamá que me vas a poner orden de captura. No, esto... No, es que ese es el problema. Michelle a mi hijo... Ay, pero a mi hijo no le... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Este es un hijo en conjunto. Vamos a tener una cuenta en conjunto. Exacto. Y tú vas a aportar exactamente lo mismo que yo. Que yo puedo. Yo porque puedo. No es que tu va para la escuela. Pero mi pregunta fue, ¿cómo lo vamos a hacer? No, no lo vamos a hacer. Mira, yo dije que tenemos dos opciones. Si sale muy caro, si sale muy caro, ¿no? Porque la inseminación, aunque ya hemos tenido ofertas de personas y empresas que quieren también. Oye, nos llamaba una empresa que quiere hacer un tratamiento de fertilizantes. Ah, sí, laboratorios que quieren fertilizarnos. Entonces yo le dije, no hay problema. Y si no, esas 15 lucas nos las gastamos en un viaje a Indonesia. Nos pegamos unos tragos. O sea, mi hijo va a salir borracho, ¿no? Borracho no. Va a salir a... No, sal de mi mente. No, 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 no. ¿Qué? Cesárea, porque yo tengo... Tienes que saber estos problemas ya que tienes. Ay, pues... Tengo... ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? Tengo el útero invertido. Entonces mi hijo que no lo hace. No sé por qué no me extraña. Tal vez después de este fin de semana te lo enderecen. Esto lo voy a editar. Tengo la voz. Ahora entiendo todo. No sé, ahora entiendo. No se puede ingresar. Es una técnica. Una técnica europea. Mi útero está... De corrección. ...invertido. Entonces yo tengo que darle cesárea. Así que cesárea en Miami. O sea, que cuando es invertido... Espérate. Pero cuando es invertido, chicos, espérate. Una pregunta. Si está invertido, o sea que lo de adelante va para atrás. No. Está como... Mira, el útero debe ser así. Entonces mi útero está como así. No te preocupes. De seguro te lo van a encontrar. Bueno. Siguiente. Siguiente pregunta, por favor. Bueno. Ok. Entonces en conclusión, a mis 35 años, si ninguno de los dos ha cuajado, vamos a tener un hijo que va a ser procreado por métodos naturales en el caso de que nos encontremos perdidos en el alcohol o, si no, en una fertilización. Perdidos, perdidos. Perdidos. ¡Estamos perdidos! Bueno. Ya, cambiamos el tema del hijo. Por favor. Que va a ser maravillosamente guapo. Va a ser guapísimo. Imagínate un hijo. Uy. Por favor. Por favor. Niño. Niño, de ley. Niño, niño, sí. Sí. Niño. Y si sale niña, se lo regalamos a mi hermana. Ay, no. Es que eso... O sea, eso de hacer trenza y cosas, eso no se me da. Sí, no, no. Es que el niño no quiero. No. Es que el niño es más rápido. Le dice, mixto, ¿tienes ganas de...? Saque la cosita por la ventana. Exacto. ¿Qué? Tres sacudidas y listo. No, o sea, oye, yo te aseguro que nuestro hijo va a ser más feliz que muchos... Para cerrar este tema, nos hicieron pedazos. Entre ellos, tu amiga, Natalie Carvajal, dijo que te la habías caído del pedestal por haber dicho eso. No, pero no. Guatali yo la amo. ¿Agui? Guatali. Guatali. Ella es Guatali. Ya no tiene Guatali. Guatali cangrejal. Guatali. Entonces, entonces... Pero ella lo dijo, ella le dijo, yo la quiero. Es que no puedo decirle nada porque lo dijo. Pero no le puedo exigir que no lo diga. Porque ella dice cosas que no... ¿Debe decir? No, que ni siquiera sabe qué dice. Lo cual es peor. Entonces hay que perdonarla porque dice cosas que no sabe. O sea, ya. Tú me conoces. Tú me conoces. Yo amo a todo el mundo. Bueno, Eduardo Andrade, ¿eres uno de los hombres más guapos de la televisión? ¿Qué crees tú? No. ¿Por qué yo no o no? No. ¿Quién es más guapo que tú? No, no lo sé. No lo sé. O sea, no sé, pero no me considero guapo. Para nada. ¿Cómo que no te vas a considerar guapo? Nunca. Nunca lo he hecho. ¿Y esas fotos ancladas en las que se te ven los cuadros perfectos? Sí, pero es que eso es porque digo, bueno, pues si me sacó el aire haciendo ejercicio, quiero igual. Pero no. Yo creo que, y yo siempre he dicho, yo no quiero que la gente me reconozca por mi físico, sino que cuando digas Eduardo Andrade, digas, ah, el divertido, el animador, el carismático. Entonces, eso es lo que quiero que la gente recuerde. Por eso yo no vendo mi físico y no lo exploto mi físico, al igual que no exploto, no sé, muchas cosas como otros. ¿No explotas tu físico en ningún ámbito de la vida? ¿Te has vendido alguna vez, Eduardo Andrade? No, yo sí puedo. ¿Vendido? Mira, te juro, yo conozco gente que hace eso, pero a mí nadie, yo termino pagando todo siempre, qué desgracia. Es verdad. Dígame, ¿dónde sabes a Sugar Mami? ¿Eres un Sugar Daddy? No, porque ahorita como está la delincuencia, después me roban. No, mentira. Pero bueno, ya, no eres. En tu vida pasada has sido un Sugar Daddy. Es que... Yo creo que tú eres súper generoso, extremadamente generoso, por eso hace mi marido. Es que eso es diferente, eso es diferente. Yo no creo que sea Sugar de nada. Yo creo que soy una persona generosa en general, no solamente con las personas con las que estoy, sino con la gente. Entonces, que por eso también me ven la cara. Pues tengo amigas que me han dicho, ay, por favor, préstame, mi hijo está en la clínica. Cuando lo vea, la semana siguiente está en Nueva York. Entonces... Estaba en la clínica de Nueva York. Y hasta el día de hoy me pagan. Pero ya, pues así es la vida. Ya aprendí a decir no. ¿Al fin? Por plata no, ya no presto. Bueno, al fin. Ya no regreso. Por tanto, ¿cómo eres tú en el amor? ¿Eres exigente en el amor? ¿Te gusta ser la persona que como que manda en la relación? ¿O te ven las caritas también a veces? No, depende, depende. Yo creo que en el amor soy una persona que le gusta la lealtad y que busca la lealtad. Tú eres leal, eres fiel. Yo soy leal, yo soy leal. ¿Leal y fiel no es lo mismo? Es que no es lo mismo, yo soy leal. ¿Y fiel? Yo soy una persona leal, pues si la gente es fiel, yo soy fiel. Pero, o sea, tú eres como reaccionas a la acción. ¿Tú eres fiel? Yo soy, he sido infiel, pero actualmente. Entonces todos en la vida hemos sido algo siempre. Pero no estamos hablando de mí. Entonces no podemos generalizar. Todos en la vida hemos sido infieles, todos en la vida hemos sido, pero lo único que nunca voy a dejar de ser es leal. ¿Qué es más importante? Yo soy leal, nunca voy a dejar de ser una persona cariñosa, nunca voy a ser una persona que cree en el amor. ¿Cuál es la peor cagada que has hecho por amor? ¿La peor? La peor. O sea, cagada no. O sea. Locura. La peor locura que has hecho por amor. Sí, dicho. Que yo he hecho cagada. No, yo no, yo no. Yo creo que, como tú dices, yo soy una persona generosa. Entonces he sido de, ven, te voy a recoger, lleva ropa de frío, que nos vamos a Cuenca y por casualidad, media hora antes le digo, y también trae el pasaporte. Y hemos amanecido en Nueva York, que es una de mis ciudades favoritas. Yo qué sé. Entonces creo que esas sí son locuras. Y no me arrepiento, porque al final uno tiene que ser feliz en el momento. Ya, el problema es que nosotros creemos que el amor puede durar para siempre. Pero sería lindo que dure para siempre. Es hermosa la idea de que el amor sea para siempre. Pero yo he aprendido que hay que aprender a ser feliz con el tiempo que nos dure. Y mira, hay que aprender, hay una frase, no la recuerdo bien, pero era, seamos felices mientras, mientras dure el amor, mientras dure, que tengan que durar. Que dure lo que tenga que durar. Ajá, esa es ahí. Hay gente que no nos citan, pero sí, que dure lo que tenga que durar. Trágico. Mientras seamos felices. El problema es que las personas se aferran a las relaciones. ¿Tú te has aferrado a alguna relación? ¿Has tratado, intentado, intentado, a pesar de que hayas visto todas las red flags del mundo? Es que uno puede perdonar una, perdona dos y perdona tres. ¿No? Como dice el refrán, o sea, you do it once, tú la haces una vez, la vergüenza está en ti. Tú la haces dos, la vergüenza está en mí por haber creído, perdonado. Y si la perdonas tres, la vergüenza vuelve a estar en ti. Claro. Ya está. No, entonces, no hay que arrepentirnos de haber perdonado. Y cada relación y cada pareja es un mundo. Por eso no se debería opinar en las relaciones. Si tú quieres abrir tu relación, bien. Si quieres tener un poliamor, bien. Si quieres tener un quíntuple amor, bien. Y si te arrepientes un día antes de casarte, bien también. Bien, ya, entonces la vida, es que yo creo que uno tiene que ser libre, libre para todo. Yo soy muy tóxica, no puedo tener un poliamor. Pero el amor es una elección. Yo elijo a la persona. Ya parezco Susy Dalgo. Pero, pero de verdad, pero de verdad, tú eliges a la persona. O sea, el amor es simplemente elegir a la persona porque la pasión, el romance, muchas cosas van muriendo con los años. Pero tú tienes que elegir a la persona y la eliges por lo mismo. La eliges porque es sincera, la eliges porque te da esa confianza, la eliges porque sientes que es la persona con la que puedes conversar. Y eso es lo que eliges. El cuerpo se va cayendo, ¿no? Todo se cae. Entonces, entonces, entonces. Se te ha caído algo en el cuerpo. Ay, 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 qué pena me da. Pero estoy así. No, sí, tienes toda la razón. Yo creo que de cada experiencia positiva o negativa en el amor, se aprende algo. Y más allá, yo he aprendido a que te vas puliendo, te vas formando para la persona indicada que en algún momento llegará. O sea, no es lo mismo no saber nada que ya tener tus experiencias. Y mira, y yo siempre digo que el amor o el desamor es como el luto. O sea, tiene un verdadero luto. Nunca, por más corazones que te hayan roto, siempre vas a seguir sufriendo en la misma forma. Y tú dices, pero ¿por qué? Yo prometí que no iba a volver a sufrir. A mí ya me dijo, yo juré. Pero vas a sufrir, ¿ya? Porque el amor es así. Entonces podrás haber tenido 30.000 relaciones, igual vas a volver a sufrir. Si amaste, vas a volver a sufrir. Y si amaste, vas a volver a perdonar. Oye, hablaste de que todo se cae. ¿Se te ha caído algo, en verdad? ¿Te ha pasado que se te ha caído algo? El papi se te acompañaría de ondas. Sí, la cara se me cae a veces de vergüenza. A todos. Pero no, ¿y tu pajarito no se te ha caído nunca? No. ¿O se ha quedado dormido? Por suerte, no. No, no. No, por eso no tomo... Tú tienes fama de castigador, así que... ¡Ay, Michela! ¡Ay, Michela! No me hables así. ¡Ay, Michela! No te hables así. Así. No me hables así que te aborco. No me tiras. Es que yo he escuchado historias. ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! Tú eres súper protector, súper proveedor, súper, no sé. Yo te veo a ti súper macho en muchas cosas. Tal vez la gente no ha tenido la oportunidad de conocer esa parte, pero tú eres un tipo súper protector con tu familia, con tus amigos. Creo que en tus relaciones, en tu vida, en tu casa, todo. Bueno, es que yo siempre creo, y yo por eso siempre lo voy a decir, el que obra bien siempre le va bien la vida. Entonces, así tarde siempre van a salir las cosas bien. Creo que lo hemos comentado tantas veces, ¿no? Que a pesar de yo haber estado retirado de la televisión por tantos años, ya dos de la televisión en general, desde que volví a Centroamérica, no va bien. Porque si uno obra bien, yo siempre digo que las energías te vuelven a impulsar. ¿Y nunca te ha faltado a ti trabajo en televisión? O sea, es que tú, yo molesto, pero sí habías empezado un poco antes de combate en algo en el Canal de la Católica, me parece. En la Canal de la Católica, hacia comerciales de chicos. ¿Tu sueño sí siempre fue la televisión? Siempre fue la televisión. Yo mis primeros comerciales los hice de chiquito y de ahí trabajé como pasante en Ecuavisa, el que tenía 18 años que venía a hacer mis pasantías acá. Y claro, yo sí soñaba con ser televisión. Yo estudié televisión, me especialicé en artes escénicas después. Después estudié comunicación política. Entonces, como que siempre dije, la televisión es lo que quiero ser y hacer para el resto de mi vida. Y tu familia es conservadora, ¿no? Estás como que un poco en contra del trabajo en televisión, porque tú sabes, la televisión es para brutos, para drogadictos. Mira, mi papá siempre me dijo, él siempre me dijo, mira, mijito, tú tienes que estudiar lo que te da feliz. No hay nada más miserable que hacer algo que no te gusta. Entonces, él nunca me obligó a estudiar o a hacer algo que tuviera que ver con los negocios de la familia. Yo simplemente me dijo, para el resto, ahí tendrás a alguien que contratar. Y ya está. Y él era mi fan número uno. Entonces, yo siempre he dicho, creo que eso es lo que yo quiero a la gente. Y es lo que le digo a mis alumnos. Imagínate, yo tengo siete años y medio dando clases. Y le digo a mis alumnos, si está aquí porque quiere hacerse rico, porque quiere hacerse famoso, escogió la carrera equivocada. Si quiere hacer plata, vaya, sea medicina. Si quiere hacerse famoso, pues... ¡Reality! ¡Hace un chico reality! ¡Reality! ¡No, mentira! Entonces, haz un concurso de baile. ¡No, mentira! Entonces, entonces eso. Pero esto es para hacerlo con amor, ¿no? Es para hacerlo. Yo siempre a mí, cuando me preguntan... Y es tan cansado que si no lo amo, no puede ser. Y es tan cansado. ¿Y por qué la gente dice, por qué eres tan feliz? Yo soy feliz porque tengo la dicha, la gracia y la gloria de estar haciendo día a día lo que amo. Hoy en día ya trabajo también con mis viajes y mis cosas. Y viajo, grabo, hago. Y tú lo sabes. Nosotros los que estamos aquí, nosotros no nos ganamos la plata gratis. Y nosotros trabajamos de sol a sol, de un lado al otro. Y siempre estamos pensando cómo hacer máquina de algo, cómo convertir en negocio cualquier idea. Ya, entonces creo que... Ya, pues... Amerita, entonces no es cualquier profesión. Pero siempre nos habrán dicho... Ah, hacer televisión. Te vas a morir de hambre. Ah, televisión. Esto es para ni sé qué. Uy, televisión. Uy, no. Ya, y también hemos sido mal vistos por las familias, tal vez, de las personas con las que hemos estado. Por dedicarnos a esta profesión. ¿No? Eso es como un karma, no sé. Eso es un karma. Y entonces, es súper injusto. Es súper injusto. No es serio, no vale la pena. Ajá, no vale la pena. Uy, seguramente le gusta la fiesta, el alcohol, la infidelidad, no sabes. O, uy, no, qué horror. Entonces, ya, pero... ¿Y cómo has conllevado ese... ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Ay, hora de la ruleta loca. Ah, la ruleta loca. A ver. ¿Qué es? Se llama la ruleta loca. ¿Qué es el nombre? Se llama michelada. Ah, ok. Dale la vueltita y vamos a ver si te toca un trago. ¿Suave, fuerte o de muerte? Fuerte. Para que te vayas happy. No, tengo que manejar. Ya, tú eres chofer, no mientas. Fuerte. Fuerte. Ta-ta-ta-tan. No, pues así. Taran-tanta. Y ahí viene mi carrito de ato. Suave, suave. Mi carrito de ato. Ahí está. Lo pueden encontrar. Oye, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Por Dios. Me recuerdas a alguien. ¿Qué color quieres? ¿Qué color quieres? Azul, porque tú eras azul de combate. No, era azul, era rojo. Ah, era rojo. No, tú estás loco. Esto no puedo tomar. ¿Qué es el rojo? Tú estás loco. Esto no puedo tomar. Salud. No, uno suave, uno suave. No, ¿te salió fuerte? No. ¿Qué le salió? Suave, suave, salió suave. Salió fuerte. Te salió fuerte, lo cambiaste, amigo. Ya, uno, dos, tres. Ay, la carita, como si nunca se hubiera tomado nada. Aparte, tengo una fiesta el fin de semana. Hipócrita. ¿De quién? La gente que farrea se va al infierno, amigo. Horrible. Vamos, salud. No se tomó, no se tomó nada. Yo no lo vi. Ay, no. Dios, me tomé, no me mientas. Pero tú estás... Ay, Michela. Todos los hombres se mienten. Tú no, por favor. La última vez que llegué yo. Entonces, todo es menta. Menta, menta. Pero ponle un hielo, por favor. Eso está ahí desde hace cinco... Eso está hace cinco horas ahí. Eso está hace cinco horas. ¿Te tomas de esto que te puedes ir a la clínica o ir a allá? Esto está hace cinco horas. ¿Qué es eso está ahí a mí? Ya. Sabe a lechecita. Comenta. Caliente. Pero ya pasa a ti en la vida. Bueno, ok. Sigamos. ¡Uh! No basta, chicos. ¡Teléfono! Esto está súper controlado aquí. ¡Aló! ¿Qué te crees? Está Ira Vax. Hola. Mensaje de tarot. ¿Aló? ¡Hola! Toma esa mente y ya me agarró. ¿Cómo estás? ¡Ay, qué horror! ¿Cómo le vas a decir así? Es de cariño, es de cariño. Eso te enseñó. No sabía que sabías que estaba aquí. Te voy a invitar a ti próximamente. Ok. ¿Qué le quieres decir? ¿A que él te diga algo? Ok. Déjame decirle. Tienes 30 segundos para decirle algo a nuestro amigo Carlos José Machamoro. Mira, te voy a decir una cosa, Carlos. Yo voy a decir, en lugar de ser públicamente, él cuando supo que iba a salir del programa me escribió. Ok. No, él me escribió. Bueno, no tenés este programa. Se me está pegando el olor a pintura. Pero no, pues sí, en el show. Ah, no, no estoy cerrando la llama. Ah, ya, es parte que tengo que hacer con el teléfono. Exacto. No, tengo que hacer con el teléfono aquí. No te quiere colgar. Escúchame. Es que esto es como... Ya no me acostumbro a estar con estos apartados. Es que ya, pues, el pasado. Entonces... Y no escucho. Me tapo el oído y no escucho. Entonces... No, él me llamó y me escribió y me dijo, Edu, la verdad, estoy súper contento de que vas a hacer el programa. Yo creo que él quería que lo hagamos los dos. Él siempre en las entrevistas decía que le gustaría... O sea, ¿no se refieres a Matamor y tú? Yo probé la fórmula Hombre con Hombre en Combate Guate con Billy. Funcionó súper bien. Pero bueno, la decisión del canal fue otra, ¿no? Y me hubiera encantado también. Yo con Carlos José, la verdad, hemos tenido la oportunidad hasta de trabajar juntos. Ya de... Ya esa riña tonta que había. No, esa riña... Esa riña para mí nunca... Para mí, para mí nunca existió. Y yo sé que para él tampoco. Pero esto es un negocio. Entonces, a veces hay que darle a la gente lo que la gente quiere. Y uno tiene que saber elegir con quién pelearse también. ¿No? O sea, porque mucha gente te puede tirar hate. Pero hay que darle... No hay que darle el gusto a cualquiera. ¿Y qué te dijo Mata? ¿Y qué me dijo eso? Me dijo... De hecho, lo tengo un mensaje por aquí. A ver, que demuestre, que demuestre. Y también me dijo que había soñado con el programa otro día. Entonces, me dijo... ¡Qué loco! Ajá, me dijo que había soñado. Ya está en el teléfono que le va a salir carísimo la llamada a Carlos José en larga distancia hoy. Ay, no, ya no tengo el chat. Pero bueno, pero me dijo que había soñado y que todo iba a salir súper. Dice, ¿qué? Entonces, mira, al final esto es así. Ah, pero yo no sabía que estaban ya súper bien. O sea, no se queda a veces con lo que dice la parábola de la tele. Sí, no, estamos súper bien. De hecho, grabamos para una marca, la marca que estamos trabajando nosotros ahora. Ah, ok. Grabamos también a él. Y como yo le dije, le dije, Carlos, lo único que va a traernos esto son negocios. Y así hemos hecho algunas cositas juntos. Porque las marcas tienen el morbo, ese mismo morbo del hate, así como, ah, ni sé qué. Pero cada uno es un talento totalmente diferente. ¿Has aprendido algo de Carlos José Matamoros? Sí. A que uno no debe ventilar su vida. Porque a veces la gente olvida lo talentoso que eres y se queda con una imagen totalmente opuesta. ¿Crees que es injusto que Carlos José ahorita no tenga la oportunidad, tal vez, de estar en un programa que él se merece? Porque yo también creo que es un talentazo. Sí, yo creo. Solo por su vida privada o personal. Mira, yo creo que uno no se puede desesperar. Y el problema es que cuando uno se desespera y quiere salir en cámara a veces hablando cualquier cosa también. Y entonces siento que ese a veces fue el problema de Carlos José. Él decía que uno tiene que tener una buena pelea una vez al año, otra no dice qué, porque así se mantiene vigente. Cada uno tiene su fórmula. Mi fórmula es trabajar en mí, fue hacer mis proyectos, trabajar bien con mis marcas. Y si te llaman, bien. Y si te llaman y rechazas, bien. Si te llaman y rechazas, otra vez bien. Si te llaman y rechazas, otra vez bien. Y así pasó mucho tiempo hasta que después tú dices, bueno, llegó. A ver, ¿por qué dices que yo soy tóxica? Yo no soy tóxica. Yo respeto y valoro y protejo mis amistades importantes, lo que te asciende a amistad importante, amistad. No, no. ¿Por qué dices que soy tóxica? Yo jamás he sido tóxica contigo en toda mi vida. ¡No muestro mensajes! ¿Tú? Oigan, no, en serio. ¿Estás buscando el mensaje? Es preocupante. Cuidado con lo que muestras, que hay cosas complementadoras. Es verdad. Oigan, Eduardo, esta pregunta es importante. ¿Qué pasaría si nuestro chat de WhatsApp o de Instagram se hace viral? ¿Me estás escuchando? ¿Por qué tú me aguantas? ¿Por qué tú me aguantas? Yo sé que te encanta que seas tóxica. Y no puedo decir más porque sé lo que viene de ahí. Y eso es fácil. Eso nomás fue un abrir un chat y ya. Uno. Uno, sí. Porque para arriba... ¿Qué pasaría? Escúchame, si se viraliza nuestro chat de Instagram. Creo que ni el video de Paris Hilton con el de Kim Kardashian se viraliza si se viraliza tanto. ¿Quién crees que nos dejaría de seguir si se viraliza nuestro chat de Instagram? Creo que la mitad de la televisión ecuatoriana. No, no. No hablamos mal de nadie. ¡Ay, no, yo sé quién es! No, basta. Basta, Michela. Hay que tener siempre buenos días. No, no quiero ser niña. No, yo creo que... Solamente para que, claro, no hablamos mal de nadie. No, no hablamos mal de nadie. Pero nos burlamos de todo. Esa es la verdad. Sí, lo que pasa es que uno tiene que también controlar su contenido. Exacto. No vas a andar publicando cosas burlables porque uno se burla fácilmente de todo. Y hay que ser feliz sin ser exagerado. Exacto. ¿Cuál es tu animadora favorita? Tienes que elegir. No me decís... Te voy a decir una persona diferente que aporte algo a mi vida. No me importa lo que aporten. Yo te voy a hacer una pregunta, por ejemplo. Domenica Saporiti, Michela Pincai, Carolina Jaume, Alejandra Jaramillo o Karim Barreiro. Con todas has hecho un programa. Así que... Ya, ahí yo voy a discrepar en algo. Voy a discrepar en algo. Porque es como cuando hay gente que dice yo soy animador. No todos son animadores, son presentadores. Ajá. Entonces, animadores para mí es un rubro muy específico. Ok. No, para mí el animador es el que canta, el que improvisa, el que hace un poco de acting. O sea, es mucho más histiónico. Entonces, siento que es diferente. Ok. O sea, ¿tú te consideras animadora o presentadora? Soy más presentadora, pero me gusta mucho más animar. Creo que faltan programas en la televisión ecuatoriana para animar. Para animar. Entonces, siento que es así. O sea, si tú me preguntas a mí, yo he sido siempre fan de Gabriela. De Gabriela Pazmiño, por ejemplo. ¿Te gustaría hacer un programa con Gabriela? Sí, porque, ¿sabes qué? Porque a mí me gusta como que hay el encuentro, pues. Y la man no deja. No me los imagino juntos. Y la man no me deja hablar. Entonces, yo siempre, y siempre se lo digo, le digo, me encantaría hacer un programa contigo. Porque siento que tú tienes una energía súper arriba como la mía. Y es como. Y de los dos dicen lo mismo. Porque, obviamente, hay mucha gente que dice, no, están robacámara. Pero, ¿cómo crees que sería esa química? A mí me encantaría ver eso, ¿ah? A mí también me encantaría. Me encantaría. Y creo que funcionaría. Tuve la oportunidad de estar invitada a alguna que otra vez en el programa donde ella estaba. Y la verdad nos vemos súper bien. Entonces, siento que es así, ¿no? Porque siento que también uno tiene que no tenerle vergüenza a hacer el ridículo. Ya, pero que no es lo mismo que ser el payaso. Exacto. Ya, que no es el payaso. No, no, no. Porque cuando. Los dos lo tienen claro. Ajá. Entonces, que no es lo mismo. Entonces, porque hay gente que quiere hacerse el payaso para ser animadora. Pero igual, contéstame. De las que te di, ¿cuál es tu favorita? Animadora, presentadora, personaje, rol, celebrity favorita. Doménica Saboriti, Michela Pinca, Carolina Jaume, la Ana Jarmín y la Ana Jarmín Barrero. O sea, Carolina, por ejemplo. Mira, mira, mira. No te pongas, Michela, que no te van a decir. La tarde son de Carolina. Mira, mira, es que hay una diferencia. Michela, para mí, es. Mi vida. No, no, es que Michela, para mí, es de esas personas. Yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa y se lo voy a decir a Mitch. Creo que nunca se lo dije. Nunca se lo he dicho así. Pero está bien decírselo. Hay personas, para mí, que sobrepasan. Viste cuando tú dices, esta persona es como mi hermano. Ya, Michela no es como mi hermano. Porque yo no tengo más que mis hermanos. Pero yo sí considero que Michela es de esas personas que puede que la vida nos separe hoy. Y nos volvamos a encontrar en cinco años y voy a sentir exactamente la misma confianza, el mismo cariño, el mismo amor que le tengo hoy en día. Ya, es la persona. Y yo te voy a decir una cosa. Tal vez no es una persona con la que hablamos todos los días. Nos mandamos nuestros mensajes por ahí, ni sé qué. Pero hay momentos en los que puede que ella me llame o que yo le llame en un momento específico. Porque sabe que ni ella ni yo nos vamos a traicionar. Ya, entonces creo que eso sobrepasa más de la elección que yo pueda tener al lado mío. Ya, y para mí es así. ¿Por qué te digo que elijo a Carolina, por ejemplo, como animación? Porque Carolina ni se enteraba que animaba. Ella era mi espectador. Ella era mi espectador. Ella se sentaba y decía, haz lo que quieras y yo soy lo que quieras para ti. Sí, entonces me la gocé tanto en ese programa. Y ¿sabes por qué la recuerdo? Porque también yo arrancaba recién como animador en BLN cuando hice ese programa. Y muchos decían que Carolina era esto, Carolina era lo otro. Pero para mí Carolina fue una mujer que en verdad le importó nada dejarme y darme la oportunidad de brillar. Fue generoso. Fue súper generoso. Entonces yo la recuerdo porque fue así. Entonces, imagínate. Y era Carolina Jaume. Y yo era un mocosito que recién salía a hacer un par de cositas. Entonces, claro, yo siento que fue así. Así como ha habido otras personas con las que tal vez no he tenido esa conexión. Y ha sido súper complicado animar. Y he tenido que hacer un esfuerzo súper grande. Entonces, es por eso. Pero eso no desmerece que todas sean increíbles y que cada una es particular. Con Karim nunca he trabajado. Como te digo, hemos grabado nada. Ya, por ejemplo. Pero cada una tiene algo que yo recuerde. Ya, o sea, yo tú no eres de Denise Angulo. Me acuerdo a toda máquina. Ya, matándonos de risa. Y Denise recién empezaba. Pero me puedo acordar también de, por ejemplo, de Tabata Galvez. Ya, de Sharon, que siempre ella me decía. Edu, Edu, tienes que vestirte así. Tienes que hacer esto. No te dejes. Dice cuánto. Entonces, claro, uno tiene tantas personas que no es difícil elegir a una sola persona. Porque yo no creo. Es como cuando te dicen quién es el mejor animador. O quién es la mejor animador. Para mí no existe. Todos son diferentes. Para mí cada uno es único y diferente. Cada uno tiene su estilo. Ya, mira. Yo te voy a contar una cosa. Yo disfruté el otro día que estaba. Y ahora que estamos. Que estaba animándonos un evento. Y lo veía a Jonathan. Jonathan. Estrada. Estrada. Que estaba con Day ahí. Y se mataba de risa cuando ella animaba. Y yo decía. Qué bonito que otro animador. No, u otro presentador. Se ría y disfruta. Y como que miraba así con esa cara que dice. Qué cara es este man. Así. Y entonces dice. Eso es bonito. Y es dificilísimo. Eso es bonito. La televisión es súper complicado. Entonces eso es bonito. Creo que tú lo generas, Edu. Porque la verdad que. Eso es bonito. Entonces tú dices. Eso es lo que yo valoro y respeto. Me gusta. Soy tu fan. Número uno. No, número dos. Porque es la primera gema. Ok. Qué tóxica. Hoy no. Gracias a Dios. Gracias a la corneta. Salud, salud. Ya, tómate un poquito de la menta, por favor. Yo me voy a tomar. Ah, no. Ya no hay. Ya te lo ha tomado todo. Qué horror. Por favor, control en la michela. Ok. Salud. 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 Venga por ti, por mí. Ya. Vamos a ir a una parte sexy. Pero antes, solo para acotar lo que tú decías. Yo creo que sí. Siempre va a haber un lazo súper chévere entre tú y yo. De hecho, me acuerdo cuando pasó lo de Guatemala. Que vieron esta avalancha de gente diciendo. No, que casi lo acotó a un chico, que no sé qué. O sea, yo me acuerdo tus mensajes. Y yo quería llorar. Está mi ñaña de testigo por ahí. Yo quería llorar porque decía. Uy, pobrecito Eduardo. Eduardo, él no está acostumbrado a este tipo de odio, a este tipo de hate. Y ahí me acuerdo que hice el posteo y todo el mundo empezó. Eduardo, te creemos, no sé qué. Y es algo que no me lo pides, que siempre van a hacer. Sí, y fue una avalancha. Y mucha gente, así como tú, me escribió. Porque sabe cómo soy. Y de algunas de esas listas me escribieron y me dijeron. Edu, me imagino que vas a estar llorando en este momento. Y estaba llorando. ¿No? Y estaba llorando. ¿Por qué me conocen? ¿Por qué han trabajado conmigo? Porque yo no oculto mis sentimientos. Yo soy como soy. Y a veces se me van las lágrimas en un programa. Así como puedo dar una carcajada también. Ya, pero yo soy así. Yo soy así. Mi ex jefa sabe. Me acuerdo cuando Rocío me fue a putear la primera vez. Y yo le dije, no me puteen. A mí no me gusta que me griten. Yo hago esto porque amo hacerlo. Exacto. No porque necesito hacerlo, sino porque me gusta hacerlo. Obviamente es mi trabajo. Bueno, vamos a la parte de las preguntas sexys de Eduardo Andrade. Ay, Michelle, no me pregunte cuánto me mide, Michelle. Que se los quites. No, mentira. Mira, te voy a dar estos cartelitos. En los que tú me puedes responder. Si no. Te la amo, güey. No. No, mentira. No, no, mentira. Ah, tiene. Nunca. No, nunca. Ay, guay. No, puede ser no. Bien creativa. Si no vas a decir pues todo puede ser. Sí. Ok. Ok, solo te doy esas opciones en la vida. Sí, no, nunca. Ok, pregunta número uno. Tú, Eduardo Andrade. ¿Alguna vez te han pillado haciendo algo sexual? Te abrieron la puerta así, pum. No, nunca. ¡Nunca! Nunca. Eres muy cuidadoso. Es que vive solo. Claro, es que vivo solo. Y pongo puerta afuera y puerta adentro. La ventana así a veces se me queda abierta. Pero no ha pasado nada, nunca. Que yo sepa, no. Ni se te ha filtrado nada en la vida. No, gracias a Dios. ¿Has tenido miedo a que se te filtre algo? Sí, claro. ¿De verdad? Pero yo me quedo con los videos. Es mi celular el que les graba. No, mentira. No, mentira. Mamá, yo no. Ok. ¿Alguna vez estás acostado con alguien mayor que tú? Ay, por Dios. Sí. Yo diría que es que a ti... No, no, yo espero sí, pero sí, sí. Sí. Ay, no me acuerdo quién, pero lo voy a registrar en mi mente. Para preguntártelo fuera de campo. Ok. ¿Alguna vez has tenido fantasías con alguien que no deberías? Lo que pasa es que dicen que los sueños se hacen realidad, ¿verdad? Mira, en la vida es la ley de la atracción. O sea, que te has atraído. Cuando tú deseas, 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 algo lo atraes. O sea, que esa fantasía se ha convertido en realidad. Obvio. Ay, no lo dudo. Esperé siete años, pero hice realidad. ¿Esperaste siete años? Siete años. Qué paciente, amigo. Y ya, pues. Y pregunta, pues, ahí. Ay, ya está así. Como quedaron llorando. Te creo. Yo sí. O sea, Eduardo es de las personas que deja en terapia a la gente. No, te oyes. No lo digo yo, lo dice la experiencia. A ver, ¿crees que puedes estar enamorado de dos personas a la vez? No. No. Pero sí puedes estar con dos personas a la vez. Ah, eso es diferente. Bueno, a ver, voy a reformular mi pregunta. Esto es pregunta bien. ¿Has estado con dos personas a la vez? Sí. Muchas veces. No. ¿Una vez? No. Últimamente. No. Nunca. Pero, pero, ¿no se te ha hecho complicado estar con dos personas a la vez? No, pero es que, ¿a qué le refieres dos personas a la vez? A la vez, a la vez en ese momento o a la vez en el mismo tiempo. O sea, si eres una persona soltera, puedes salir con dos personas a la vez. ¿Cuánto ha sido tu máximo a la vez? Que, pues, ni que fuera... No, de hablar, no sé, de salir, de... Ni que fuera griego, que pasáramos la... Árabe. Dos, dos. Dos personas ha sido el máximo. Dos, dos. ¿Y no te has confundido nunca? No, no. ¿No se te dio mal un mensaje? No. ¿Te han descubierto una infidelidad? No puedo ni pronunciar esas palabras del diablo. Ay, es por los nervios, no por el diablo. Es por la conciencia. ¿Te descubrieron o no? No. ¿Nunca? Es que no he sido infiel así como, ah, vamos a ser infiel. Ah, no, sí, hace mucho tiempo. ¿Y cómo se es infiel? No, sí, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. ¿Te arrepientes? Sí, claro. Sí, ¿sabes qué? Me repito, sí, por el daño que le hice a la persona. Yo siempre digo, si uno va a hacer las cosas, tiene que hacerlas bien sin hacer daño. Pero cuando le haces daño a la persona, ese dolor a mí me mata. ¿Qué le dirías en ese momento a esa persona a la que le hiciste daño? Dile a tu mamá que no me odia. Dile a tu mamá que me desbloquee. Ay, no, pero bueno, son cosas que pasan y es el aprendizaje de la vida, uno se va puliendo en el camino. Uno se va puliendo en el camino, ¿no? Hay que equivocarse. De vez en cuando se ama a dos a la vez. No, me ha pasado nunca eso. Nunca te ha pasado. Amar no, yo no amo a nadie. Nunca te ha pasado. Muy bien. No, nunca me ha pasado. Eres el único en mi vida. Yo soy el único en tu vida. El único colorado en mi vida. Eres tú. Paz, paz, paz. Quiero paz, paz, paz. ¿Ves porno? Pregunta mi productora. Esa no es pregunta mía. ¿Ah? ¿Tú ves porno? ¿Ves porno? Ay, por favor. Chico, no. Por ejemplo, yo dije una vez que no me había masturbado. ¡Ay, Michela! ¡Ay, yo abrí ese cajón! Ay, esta niña está asustada. Mira cómo le temble pie. Ay, ella me tiene como 15 años. No digas nada. No, mentira, mentira, mentira. No, no, no. No, Michela es la del cintillo, la cuerdita. Exacto. Ella nunca ha hecho nada. Si vieras el cuarto en Miami. Creo que vamos a tener una última llamada. Si vieras el cuarto en Miami. ¿Qué, qué? Si vieras el cuarto en Miami. Escúchame, sigamos con la entrevista, por favor. Última pregunta. Esta es una pregunta abierta. ¿Con cuántas mujeres de la televisión ecuatoriana ha dormido Eduardo Andrade? Chujoso. O sea, abierta para el mal pensamiento. No, una pregunta abierta porque no es sí o no. ¿Qué? Cuatro. Cuatro. ¿Cuáles son esas mujeres con las que has dormido? ¿Tú? Conmigo, encabezando la lista. O sea, pero no en el mal sentido, pues. Dormir es dormir. Por eso, dormir es dormir. He dormido con las Karo. Ok. O sea, de cara se había que tenerle miedo. Oye, a mí me contaron una historia. De cara se había que tenerle miedo. Carolina Jaume quiso no dormir contigo precisamente. Yo no sé si es que pasó algo más en ese momento. Carolina es mi gran amiga. Carolina es mi gran amiga. ¿Se dieron besitos? Carolina es mi gran amiga. No me mientas. Carolina es mi gran amiga. ¿Te besaste con la Karo? No, con la Karo sí nos hemos dado unos que otro besillo por ahí. En esa época, pues, ¿no? En esa época. Ok. ¿Y por qué no pasó nada más? No estaba lo suficientemente borracho. No sea zapa, no sea zapa. No, no, no. La Karo es mi gran amiga. ¿Qué otra mujer de la televisión has dormido? No, creo que no ya. ¿Solo con Carolina y conmigo? Sí, qué triste. Ok. Ya sé a quién tengo que exterminar. ¿No me diré? Qué triste. Saludos, aborero. Ok, muy bien. ¿Sabes qué? Creo que esto ha llegado a su fin, amigo querido. Pero antes, no. Quiero una última llamada. Porque es que esta llamada es especial. No me vas a meter después de un aspiciente de telefonía. Es importante. Gracias a mi aspiciente. Conexión en todos lados. No, yo creo que esta llamada es especial y me encantaría que la hagas porque te amo como amigo, te amo como presentador, como comunicador, como todo. Pero lo que más amo de ti es cómo eres como hijo. Creo que eres un hijo excelente y no muestras mucho a tu familia porque precisamente los cuidas demasiado a otro nivel. Así que esta llamada en este momento viene directamente del cielo. ¿Qué le dirías tú a tu papá? Porque estoy segura que tu papá, si tuviera la oportunidad, te diría lo orgulloso que está del maravilloso hombre que eres. Mira, yo siempre lo voy a decir. Cuando me han hecho decirle cosas a mi papá, es que yo lo agradezco. Yo agradezco que dentro del tiempo que pude vivir con él, que fueron muchos años, les dije todo. ¿Viste? ¿Sabes cuántas veces me decía antes de salir al programa? Déjame ver, ¿qué te vas a poner? No, esa camisa no. No, esa corbata no. No, eso no. Y hasta el día de hoy creo que yo llevo todo eso en mi mente y mi papá me decía, haz esto, haz lo otro. Y creo que le agradezco porque él me enseñó a respetar aún más este trabajo. Me enseñó que uno tiene que hacer lo que le hace feliz. Y por eso a veces alguna gente ha dicho, ay, pero es que Eduardo no quiere trabajar o le hace el feo a la televisión o es carero. Yo qué sé, lo que sea que digan. Pero no, lo que yo aprendí es a tener presente lo que mi padre siempre me dijo. Uno tiene que hacer las cosas que disfruta. Uno tiene que hacer lo que le hace feliz sin importar lo que el resto piense. Porque al final nadie va a vivir tu vida ni comprender la vida como tú mismo. Y por eso le digo gracias. Y siempre lo recuerdo. Y siempre lo recuerdo. Y a pesar de los días más difíciles, yo siempre digo que tenemos razones para ser feliz. Y a mí me gusta cantar. Y cuando canto me acuerdo a mi papá. Porque mi papá decía, cuando yo silbaba o cantaba en la casa, me decía, Cuando una persona canta, no, es porque es feliz. Porque está alegre. Y creo que eso es. Eso es lo que trato de hacer. Al final nosotros no somos lo que tenemos. Somos lo que guardamos en el corazón de la gente cuando ya no estamos aquí. Y él guardó cosas lindas en mí. Tal vez no me dejó 30.800 cosas físicas, materiales. Pero lo que me dejó, créeme que vale más que cualquier cosa. Porque ser íntegro, ser correcto, ser una persona empática, cariñosa, sincera, leal. Es tan difícil conseguirlo hoy en día. Y agradezco que para mí siempre fue así. Te va a salir cara esta llamada. Qué bello, Eduardo. La verdad es que es un placer siempre que el público tenga la oportunidad de ver un poco más de ti. Yo te conozco un montón, por eso te adoro a niveles astrales. Y creo que por esa relación tan linda que has tenido con tu familia, con tu papá, sé que vas a ser un excelente papá en algún momento. Deseo de todo corazón que cumples ese sueño. Porque siento que sí es algo que está ahí y que lo quieres con todo tu corazón. Así que nada, amigo, te amo, te adoro, te deseo lo mejor. Y me ha encantado como siempre tenerte en mi casa y en mi show. ¡Un aplauso para Dura Máez!